Poseía una personalidad dominante, se afanaba con impaciencia y sin darse el menor respiro para conseguir sus objetivos. Tenía la capacidad de dominar de forma fría y calculadora a quienes lo rodeaban, sabiendo impresionarles y convencerles. ¿Crees que te estoy hablando de Adolf Hitler? Pues en realidad te estoy hablando de su padre, Alois Schickelgruber. Seguramente has escuchado de Adolf Hitler, quien inició la Segunda Guerra Mundial con su invasión a varios territorios en Europa, instauró el Tercer Reich y estableció el genocidio en contra de los judíos. ¿Pero alguna vez te has preguntado quién fue el padre de Adolf Hitler? Ya saben, por aquello de tal palo, tal astilla. Así que hablemos de Alois Schickelgruber. Niñez. Alois nació en 1837 en el pueblo de Strons, en Austria, al norte de Viena, en el interior de un sucio pajar y sin saber quién era realmente su padre. Alois fue cuidadosamente criado por su madre, una campesina soltera de 42 años de edad, Mariana Schickelgruber, en una casa que compartía en Strons con su anciano padre. Johannes Schickelgruber. Alois era considerado un hijo ilegítimo o un hijo bastardo. Se habla de hijo bastardo en dos sentidos diferentes. En primer lugar, es el hijo nacido de una unión ilícita, normalmente al margen del matrimonio. Por otra parte, también hace referencia a un hijo de padre desconocido. En cualquier caso, se utiliza de una manera despectiva o directamente como un insulto muy ofensivo. Tiempo después, Johann George Hitler se casó con Maria Schickelgruber cuando Alois tenía 5 años, pero el infierno de ser considerado un hijo bastardo no terminó, pues éste lo reconoció como su hijo hasta que Alois tuvo 39 años de edad. Cuando Alois tenía 13 años, se fue a Viena como un aprendiz de zapatería, trabajando allí durante unos 5 años. En respuesta a una campaña de reclutamiento de la oferta de empleo en el gobierno de Austria en la administración pública a las personas de las zonas rurales, Alois se unió a los guardias fronterizos del Ministerio de Hacienda Austriaca en 1855 a la edad de 18 años. Avances en su carrera Alois se unió al servicio imperial de aduanas cuando apenas tenía 18 años. A partir de ese momento y a pesar de su origen campesino, logró abrirse camino por su obsesión a prosperar y siempre apostó por el trabajo estricto. Un trabajo que implicaba frecuentes reasignaciones y sirvió en una variedad de lugares a través de Austria. En 1860, después de 5 años de servicio, alcanzó el rango de suboficial. En 1864, tras un entrenamiento especial y algunos exámenes, había avanzado notablemente y estaba sirviendo el INSS. Más tarde se convirtió en inspector de aduanas en Branau, AMIN, en 1875. Aún así no podía ascender más en su carrera de funcionario, ya que carecía de los grados escolares y académicos exigidos. Cambio de apellido El padre de Adolf Hitler no siempre se apellidó como tal, sino que tenía el apellido de Schickelgruber, como se los indiqué anteriormente. Con el paso del tiempo, en 1876, teniendo él 39 años, decide que quiere utilizar el apellido de su padrastro. Tenía un buen trabajo y una estabilidad económica, así que presentó su petición de cambio a un párroco afirmando que su padre biológico era Johann Georg Hitler, queriendo hacer oficial su apellido. Para legitimar su cambio de apellido, lo acompañaron ciertos testigos, entre ellos Johann Nopmuck Hitler, que era el hijo legal. Con estas pruebas, el sacerdote no tardó en aceptar el cambio de apellido y las autoridades civiles procesaron el asunto. Sin problemas, acabó apellidándose Hitler. Se sabe que el cambio de apellido oficialmente se registró en Mistelbach en 1877. Lo transformó en Alois Hitler. No se sabe quién decidió sobre la ortografía de Hitler en lugar de Hitler. Se afirma que Alois Schickelgruber admitió abiertamente haber nacido fuera del matrimonio antes y después del cambio de apellido. Alois puede haber sido influenciado para cambiar su apellido por razones de conveniencia legal. El historiador Werner Meiser afirma que en 1876, Franz Schickelgruber, el administrador de la finca de la madre de Alois, le transfirió una importante suma de dinero. Supuestamente Johann Georg Hitler cedió en su lecho de muerte y dejó una herencia a su hijo ilegítimo, Alois, junto con su apellido. ¿Tuvo Hitler un abuelo judío? Los historiadores han analizado a tres candidatos como el padre biológico de Alois, Johann Georg Hitler, Johann Nepomuk Hitler y Leopold Frankenberg, con lo que Hitler descendería de una supuesta familia judía. La mayoría de los historiadores están convencidos de que el padre de Alois fue Johann Georg Hitler, quien era su padrastro y después de su muerte cedió legalmente su apellido. En un próximo video veremos en específico esta teoría sobre la supuesta descendencia judía de Hitler. Matrimonios La verdad, espero no complicarme de más al tratar de explicar esto. Así que, aquí voy. Anna Glass Hor, primer matrimonio de Alois. En 1873, Alois se casó con Anna Glass Hor, de origen checo, hija adoptiva de otro empleado de aduanas. Anna tenía una mala salud y no pudo tener hijos. Durante su matrimonio, la pareja tomó como hija aputativa a Clara Pols, quien les ayudaba en las tareas de la casa, prima segunda de Alois Hitler. Al mismo tiempo, Alois tuvo una relación amorosa con su sirvienta, Francisca Metzelberger, y fue acusado de adulterio. En 1880, Alois se separó de Anna. Su segundo matrimonio fue con Francisca Metzelberger. Oh, ¿ya poco? Nadie se lo esperaba, ¿verdad? Quien había sido su sirvienta y con lo que había cometido adulterio. Francisca, que ve en Clara un rival potencial, insiste en que ella abandone la casa y la obliga a hacerlo en 1882, año en que nace su primer hijo, Alois Jr., que nació el 13 de enero de 1882. En 1883 muere la primera esposa, Anna, y Alois se une matrimonialmente a Francisca Metzelberger, quien dos meses después de la boda da a luz a su segundo hijo. En este caso, una niña de nombre Ángela. Francisca, enferma de tuberculosis, muere un año más tarde. Ming, ping, ping. Clara Pols, tercer matrimonio de Alois. Después de todo esto, Alois invitó a Clara a volver a la casa para que lo ayude a cuidar a sus dos hijos pequeños. Y adivinen quién no se pudo aguantar las ganas para iniciar una nueva relación. Exacto. Nuestro querido amigo Alois no se pudo aguantar las ganas y se casa con Clara. Eso en 1885, previamente solicitando la dispensa papal por el hecho de ser primos segundos. Dispensa papal. Privilegio o excepción de lo ordenado por las leyes generales y que exime una obligación o permite hacer algo prohibido. Los tres primeros hijos del matrimonio, Gustav, Ida y Otto, mueren a cortedad. El 20 de abril de 1889, Clara dio a luz a su cuarto hijo, Adolf Hitler. Y en 1894 tiene a Edmund, que muere de seis años. Por último, nace Paula. En 1896, que sí alcanzaría la mayoría de edad. Clara cría como a hijos propios a Alois Jr. y a Ángela. Cubilación. En febrero de 1895, Alois compró una parcela de 3.6 hectáreas en Hauffel, cerca de Lambach, al suroeste de Linz. La finca se llamaba el Gott Rauscher. Se mudó con su familia a la granja y se retiró el 25 de junio de 1895 a la edad de 58 años, tras 40 años en el servicio de aduanas. Encontró difícil la agricultura, perdió dinero y se redujo el valor de la propiedad. ¿Cómo fue su relación con sus hijos y en especial con Adolf? Pues es bien sabido que no le temblaba la mano para poner su ley en casa. Y al parecer, Alois bebía con frecuencia. Y entre los recuerdos de Adolf Hitler, se encontraba el de que su padre le propinaba habitualmente un sinfín de golpes. Lo que lleva a pensar que posiblemente también se las propinase a su esposa Clara, manteniendo una relación de maltrato. Solía abandonar a sus hijos para darse a la bebida y contaba a sus espaldas con un extenso currículum de adultería. A pesar de todo, Adolf Hitler fue benévolo con él en sus escritos, pues se limitó a sugerir su duro carácter y solo le criticó en una sola cosa. Su obsesión porque siguiera sus pasos y se convirtiese en un trabajador del Estado. Y años más tarde, Adolf terminaría convirtiéndose en lo que tanto luchó por no ser. Un trabajador del Estado. En Austria no, pero en Alemania sí. Muerte. En la mañana del 3 de enero de 1903, Alois se dirigió a la Gastaus, como usualmente lo hacía para beber su copa matutina de vino. Se dispuso a leer el diario y allí sufrió un colapso. Fue llevado a la habitación de Alado, a la que acudió un doctor, pero Alois Hitler ya había fallecido. Probablemente de un derrame en los pulmones. A los 65 años de edad. Esto ha sido todo al respecto de Alois Hitler. Y como veremos próximamente, Adolf Hitler sacó mucho, pero mucho más parecido con su padre del que algún día pudo llegar a imaginar de joven en sus días en Viena tratando de ganarse la vida como pintor. ¿Pero qué piensas tú? ¿Crees que Alois sembró la maldad en Adolf Hitler? ¿Qué piensas tú? ¿Esa explicación para lo que años más tarde Adolf terminaría haciendo? Déjame en la caja de comentarios qué piensas. ¿Cuál es tu opinión? Si te ha gustado este video, por favor dale like y suscríbete. Nos vemos la próxima. Bye.